Esto es una canción que habla sobre ver el lado bueno de las cosas Porque lo viste todo malo Se llama Ibarria Martín Dime ¿Cuándo vas a tardar En decidirte Hablar de lo que pasó Y ser Se vuelve la verdad Y resistirse Hablar de ese peor Y bailar su amor Tanto en el suelo bailando Que sigo moviéndome Todavía se me enredan Los pies Y despedirse Nunca no lo tento Nunca no lo tento Antes de irme Tanto en el suelo bailando Tanto en el suelo 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 Y despedirse Nunca no lo tento Nunca dolió tanto antes de irme Tanto me gustó bailar y despedirse Nunca dolió tanto, nunca dolió tanto antes de irme Tanto me gustó bailar Y bailando santo, 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 tanto me gustó bailar Antes de irme ¡Gracias! ¡Gracias!